El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York ha eliminado a XRP de su lista verde de criptomonedas. Esto, obviamente, ha levantado mucho revuelo en toda la comunidad de XRP y también ha generado muchas preguntas. ¿De nuevo estamos en las mismas? ¿De nuevo volvemos a carecer de esa claridad regulatoria? Bueno, yo he hecho la investigación al respecto y en el vídeo de hoy te traigo la respuesta a todas esas preguntas. Sinceramente estoy muy tranquilo, no me preocupa y más viendo la fotito fachera que se han sacado ayer tanto Brad Garlinghouse como Stuart Alderotti delante del edificio de la SEC. Con dos narices se han sacado una foto ahí delante y os va a gustar mucho el caption que le han puesto y más teniendo en cuenta la fiesta que se viene el 29 de septiembre que no tengo ninguna duda que van a aprovechar para dar algún tipo de noticia importante. Quizás también por eso está subiendo el precio de XRP, quizás también por eso están creciendo las billeteras en la red. Vamos a ver todo eso, como también vamos a ver qué está ocurriendo con Citibank. Vamos a ver, porque Citibank hace un par de años se asoció con Metaco, que posteriormente compró Ripple. Esto ayer se me pasó a comentarlo, pero hoy sí que lo vamos a ver, como también vamos a ver todo lo que te he comentado, todas las implicaciones de esa eliminación de XRP de las listas del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Así que no me enrollo más, dale un pedazo de like a este vídeo para que llegue a mucha más gente. Suscríbete si no lo estás, que más del 50% de la gente que ve los vídeos no están suscritas. Hazme el favor, suscríbete que es gratis. Y vamos ya con el vídeo, vamos allá. Tenemos por aquí el crecimiento de red. A nivel on-chain no hay nada que comentar, simplemente quiero comentar esto de aquí y lo he mandado por la comunidad de Telegram, que también tenéis en la descripción. Ayer tuvimos 1.972 billeteras de crecimiento de red. Veníamos del día anterior que tuvimos 1.485 y vemos como según han ido creciendo las billeteras en estos últimos dos días, ha ido también creciendo el precio. Según las que tenemos a estas horas, no creo que lleguemos a superar las 1.900, no lo creo, a no ser que ocurra algo raro, que comiencen a crecer las billeteras de un momento a otro. Pero bueno, al menos, buenas señales, la red no está muerta, tenemos antibajos, pero bueno, viendo cómo está todo el mercado, pues es bastante, bastante normal. Vamos ya con la noticia de Citi. 22 de junio del año 2022, hace un poquito más de un año, Citi se asocia con Metaco para desarrollar capacidades de custodia de activos digitales institucionales. Vaya por Dios, hace unos días veíamos la noticia de JP Morgan, ayer veíamos la noticia de Citigroup que también se quiere lanzar a por todo el tema blockchain, tokenización, activos digitales, y hace unas semanas veíamos esto de aquí. Fecha de 30 de junio 2023, Citigroup está en conversaciones con Metaco en medio del auge de la tokenización. Y por aquí nos decía, según informa Citigroup, está evaluando su relación con Metaco en medio de la creciente necesidad de los bancos de una custodia segura de activos a medida que la tokenización gana popularidad. Esto llegaba unos días después, como dice por aquí, según fuentes familiarizadas con el asunto, Citi está revisando informalmente su relación de un año con el custodio que Ripple compró recientemente por 250 millones de dólares. Pongo en comentarios si crees que Citigroup dejó de trabajar con Metaco por culpa de la compra de Ripple o si por el contrario realmente no se terminó esa relación. Sinceramente no he encontrado nada al respecto, estaba buscando y no he encontrado si finalmente dejaron la relación entre Citigroup y Metaco o no, pero obviamente la compra de Ripple tuvo algo que ver seguro en esas dudas por parte de Citigroup. Y vamos a ver quién está detrás de Citigroup, porque vemos que están los de siempre. Bangor Group, BlackRock, Berkshire Hathaway, el fondo de inversión de Warren Buffett. Lo que me sorprende es lo siguiente, me sorprende lo siguiente. Mirad quién ha vendido acciones en los últimos meses de Citigroup. Citadel, Fidelity, Bank of America. Me sorprende bastante que estas tres grandes instituciones hayan vendido acciones de Citigroup sabiendo seguramente lo que se venía con todo el tema de la tokenización. Pero bueno, me sorprende, pero es lo que hay. Al final seguimos viendo cómo Bangor, BlackRock y Berkshire están todavía dentro. Así que es lo que hay. Datos, simplemente datos. Y vamos por aquí con la fotito, una de las fotitos de Brad Garlinghouse que nos dice lo siguiente. Lo tengo por aquí. Y dice, de regreso hoy a DC para reunirme con miembros del Congreso junto con Stuart Alderotti y Rob Siggs. Dice, y de nuevo de políticas globales. No se puede lograr claridad regulatoria sin involucrarse realmente con los funcionarios electos que proponen proyectos de ley. Así que esa es la estrategia de Ripple. Estar muy cerquita de los legisladores. Estar al día de todo lo que ocurre para que no vuelva a pasar lo mismo que pasó en el año 2020. Y aquí está la foto que seguramente ponga en la miniatura. Dice, tuve que tomar una foto frente al edificio de la SEC mientras estaba la ciudad. En caso de que te lo estés preguntando, no. El presidente Endler no nos invitó a entrar. Sinceramente, si no tienes todo muy controlado, si no estás muy seguro de lo que estás haciendo, dudo que te eches esta foto delante del edificio de la SEC. Dudo que te pegues esta vacilada. Si no tienes todo bajo control, dime tú qué opinas en comentarios. Pero yo creo que si Ripple no supiera algo que todavía nosotros no sabemos y que quién sabe si van a aprovechar esa fiesta el 29 de septiembre para comentarlo, dudo que se hagan esta foto y que encima lo posteen, cosa que ha visto más de 650.000 personas. Pocas me parecen, pero igualmente la vacilada está bastante decente. Seguimos por aquí. Otra noticia con un poco más de FOMO. Nos dice John Deaton, si todo sale bien, tendré un gran anuncio este viernes. Y no, no voy a demandar a nadie todavía. Así que vamos a estar muy atentos a John Deaton. Estamos hoy a miércoles. Faltan un par de días. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar John Deaton. Vamos a ver cuál es esa noticia, ese gran anuncio que tiene para darnos. Seguimos por aquí. Dice XRP y Doge han sido eliminados de la lista del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Obviamente, esto es un ataque contra Ripple y contra Elon Musk. ¿Crees que realmente es así? Vosmelo en comentarios. Yo creo que no es así. Pero bueno, dice quizás Elon Musk debería responder permitiendo pagos en XRP y Dogecoin en la plataforma X. Y no estaría mal, yo creo que estaríamos todos muy contentos, pero dudo que sea un ataque contra Elon Musk que retiren a Dogecoin. Pero bueno, ya sabemos cómo va esto. Y aquí tenemos la Green List del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y vemos cómo así es, han eliminado a XRP. Sin embargo, está Bitcoin, está Ethereum, está Gemini Dollar, está GMO JPI, está GMO USD, está Pax Gold, está Paypal Dollar. O sea, Paypal Dollar sí, XRP no, después de ganarle a la SEC en un juicio de más de dos años y medio. En fin, el mundo está loco y vamos a aclarar todo esto. Dice, ¿qué significa que XRP fue eliminado de la lista verde? Comprender XRP y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Dice, un hilo cautivador sobre regulación financiera en 7 tweets. Lo bueno está en el quinto tweet. Basta con mirar la página de destino. Dice, una licencia, una BitLicense de Nueva York permite que las empresas participar en negocios de monedas virtuales en Nueva York, definidos como comprar y vender y mantener tokens, intercambiar monedas fiduciarias u otros tokens, proporcionar corretaje o comercio, operar un intercambio, proporcionar carteras, emitir fichas. Las empresas quieren una licencia BitLicense de Nueva York para acceder a los mercados de Nueva York. En teoría, la licencia protege la estructura financiera de Nueva York y certifica que las empresas de moneda virtual tienen capital y reservas adecuados, seguridad fuerte, anti-monet landering y KIC. Y sé que muchos dudarán de esto. Responde al final, aquí no. Dice, New York Department Financial Service o System Service mantiene una lista verde de tokens que se aprueban automáticamente para estos titulares de licencias. Por eso veíamos ahí Bitcoin, Ethereum, para esos no hace falta rellenar más papeleo. Dice, es corto y casi todo son monedas estables. XRP, Dogecoin y Litecoin fueron eliminados, aunque nadie mencionó la eliminación de Litecoin. Por algo será. Dice, importante, las empresas aún pueden usar tokens fuera de la lista, pero requiere una mayor investigación por parte de Nueva York y una política de listado de monedas separada aprobadas por el Departamento de Servicios Financieros. Entonces, XRP no es ilegal en Nueva York. Esto que quede claro, ¿vale? No es ilegal. Podemos estar muy tranquilos. No volvemos a estar en el inicio del juicio, ¿vale? Y de simplemente no es un visto bueno automático para las empresas con licencia de Nueva York que quieran usarlo allí. Tendrán que, lo de siempre, rellenar papeleo, hacer burocracia para así poder hacerse con esa licencia y poder usar XRP en sus productos. Dice, por lo tanto, la eliminación solo afecta a las compañías que no quieren o no pueden enfrentar el rigor adicional de solicitar una licencia en Nueva York mientras ofrecen tokens fuera de la lista. Asumo grandes empresas, los fideicomisos, bancos, custodios y fintechs que negocian con valores deben usar un nivel más alto de escrutinio de todos modos. Es decir, que a los exchanges esto no les afecta, sino simplemente a empresas con un nivel más bajo, vamos a llamarle. Y por aquí sigue diciendo, la eliminación de la lista verde del Departamento Financiero de Nueva York dice, agrega una carga regulatoria adicional a las empresas que desean utilizarla y la mala prensa sugiere que aparentemente que es arriesgado. Obviamente no es arriesgado, simplemente es papeleo. Solo se puede confiar automáticamente en esos tokens de alto rendimiento de la lista, que son estos que veíamos aquí, que es Bitcoin, Ethereum y estas monedas estables entre las que se encuentra la moneda de PayPal. Y mirad esto de aquí, esto es un análisis de Chainalysis, la empresa de rastreo en Chain que usan varios gobiernos y nos dice lo siguiente, dice, 6 de los 10 principales países de nuestro Índice Global de Adopción de Cripto se encuentra en Asia Central y Meridional. Ellos son India, Vietnam, Filipinas, Indonesia. Y al ver esto, ¿qué se me ha venido a la cabeza? Se me ha venido a la cabeza esto de aquí. El anuncio de SBI junto a Ripple y Tranglo usando XRP como moneda puente. ¿Y dónde han comenzado esas remesas? Precisamente en Filipinas, en Vietnam y en Indonesia. Pues qué casualidad, ¿no? Vietnam, Filipinas, Indonesia. Tres de las cuatro que se encuentran aquí. Pero espérate, ¿por qué no te suena algo de Ripple e India? Porque a mí sí que me suena. Dice Ripple llevando el proyecto top de rupias digitales del Banco Indio. Es decir, que de las cuatro primeras que tenemos aquí, las cuatro están trabajando con Ripple. Y además también tenemos Tailandia. Me suena que había algo también en Tailandia. Da igual, vamos a dejarla de lado. Pero tenemos a India, Vietnam, Filipinas e Indonesia. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que justamente hace unos días teníamos este anuncio por parte de SBI Japón. Y seguimos por aquí. Aquí dice, también examinamos los desarrollos recientes en el mercado criptográfico indio. Además de liderar la adopción de base, India ahora ocupa el segundo lugar en términos de volumen de transacciones brutas. Lea para obtener más información. Bueno, lo que vemos aquí es United States, la que más volumen recibe entre julio de 2022 y junio de 2023. Seguida de India, ya vemos la noticia esta, que Ripple está llevando a cabo parte del proyecto de las rupias digitales del Banco Central de India. Y tercera, mirad qué tenemos aquí. United Kingdom, otra vieja conocida de Ripple. Otra que ha estado haciendo muchas consultas en todo el proyecto de CBDCs de su moneda del Banco Central. Así que nada mal, nada mal lo que nos muestra Chainalysis en su análisis. Valga, no sé si la redundancia o no, pero valga la palabra. Que como vemos por aquí, Ripple está involucrado en todo esto. Y cuando nos vamos a ver la siguiente infografía, parece que también está bastante involucrado por aquí. Y vamos a ver qué ocurre en Estados Unidos en los siguientes meses, porque no tengo ninguna duda que muy pronto vamos a comenzar a tener noticias de algunos de los bancos de Estados Unidos. Y seguimos por aquí. Dice, ha comenzado la carrera armamentística. JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y más lanzarán el próximo año una aplicación de pago PACE que se conecta a cuentas de crédito y débito. Dirigido por Early Alert Systems, Zelle, que cada vez se parece más al Swift de las aplicaciones de pagos nacionales. Y por aquí, la noticia que nos dice, nos dice el siguiente, los bancos rivales se unen para enfrentarse a las Big Tech. ¿A qué Big Tech? Pues ya lo sabemos, a X, por ejemplo, con ese lanzamiento de ese sistema de pagos que quiere lanzar. Obviamente, ¿qué creéis que puede tener más fuerza? Como dice por aquí, los pagos a través de Apple, de Google o de X, por ejemplo, o los pagos a través de una aplicación que saca JP Morgan Chase, Bank of America o Wells Fargo. Yo creo que a día de hoy, todo el mundo, si juntas todas las personas que tienen un dispositivo Apple, todas las personas que tienen un dispositivo Google, todas las personas que usan a diario X, juntas a muchas más personas que los que tienen cuentas entre JP Morgan, Bank of America y Wells Fargo. No tengo ninguna duda de ello, o sea, creo que es obvio. Y estas entidades están muy asustadas de que empresas, como por aquí dice Big Tech, se hagan con la infraestructura de pagos, que se hagan con el mercado de los pagos peer-to-peer, o también incluso llegando a ser pagos con instituciones, tienen mucho miedo de perder este mercado y obviamente están poniéndose a ello. Dice JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y otros planean lanzar Pace el próximo año, una billetera móvil que se conectará directamente a las cuentas de tarjetas de crédito y débito de 150 millones de clientes. La aplicación será operada por Early Warning Services, un grupo de consorcios bancarios que ya ejecuta la aplicación de pagos zelos. O sea, están uniendo fuerzas entre los bancos para que las Big Tech no les coman el terreno. Uno dice, Pace es la última señal de que los grandes bancos ven las asociaciones trabajando colectivamente o incluso en colaboración con empresas tecnológicas como la mejor manera de tener los avances de personas como Apple, Google y más recientemente X de Elon Musk. A mí se me viene a la cabeza cuando le fastidiaron a Mark Zuckerberg su proyecto de moneda estable de Facebook. Eso yo creo que hubiera sido un gran azote contra las instituciones financieras, creo que habría sido un gran problema. Demostraron el miedo que tenían tumbándole el proyecto y prohibiéndoselo directamente que sacara una moneda. O sea, imaginaros el miedo que tenían las grandes instituciones de esa moneda de Facebook. Ya vemos que están haciendo lo mismo, se están uniendo contra las Big Tech. Y aparte de mirar el vídeo, vamos a meterle un poquito de chicha a Ethereum y a nuestro amigo Joseph Lubin. Dice por aquí, los primeros días de Idgate. Lubin simplemente esperaba que los nerds terminaran la codificación para poder continuar con la ICO. Y mirad cómo están todos aquí currando a su bola. Y Joseph Lubin asqueado sin saber dónde meterse. Y por aquí lo mismo, una foto de todos ellos juntos y Joseph Lubin aquí a su puta bola. Atrás, fuera del grupo. Y en esta foto que podemos ver a Charles Hoskinson, a Gavin Wood, de Paul Kadot. Podemos ver a Vitalik Guterin. Podemos ver también a Steven Nerioff. La persona que está levantando la libre. La persona que está con muchas ganas de contar la verdad sobre esa ICO de Ethereum. Sobre lo que le está ocurriendo últimamente. Ojalá que eso sea pronto y terminemos con el Idgate. Y que explote todo esto ya. Y ya para terminar, quiero mostraros esto hoy en mi Instagram, que me podéis seguir también si queréis. He mostrado como hace un año, a mí me gusta mucho escribir mis objetivos. Hace un año escribía que estaba muy contento de tener 100 suscriptores. Pues a día de hoy tenemos ya 5.858. Muchas gracias a todos por estar ahí cada día, por estar apoyando, por dejar vuestros likes, por los comentarios, por suscribiros, por estar en la comunidad. No sabéis cuánto os agradece. Y nada, quería terminar el vídeo con esto. Agradeciéndoos que estéis ahí cada día. No sabéis lo feliz que me hace ver vuestros comentarios, los likes, ver cómo esto sigue creciendo, ver cómo la familia de XRP sigue cada día creciendo más y más. Y nada, despido por aquí el vídeo. Decidme qué opináis de esa disociación, vamos a llamarle, de Citi con Metaco. ¿Qué opináis de esa eliminación de XRP de la Green List del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York? Si creéis que puede tener algún tipo de consecuencia. Decidme qué opináis de la pedazo de foto que se ha sacado Stuart Alderotti con Brad Garlinghouse. Y qué implicaciones puede tener para Ripple. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao amigos. Chao amigos. Chao amigos. Chao amigos. Gracias.